Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Gracias! Sabor a piel Un sol que calienta nuestros cuerpos Un mes de amor común Que nos hace no ser iguales Diferentes a los mortales Me sabe a poco y a mucho Si te dejo en este instante que quieres A más de mí Y de adentro de mi pasión Que te pone en emullición Arrebatar tu amor Sombra y rayo que deslumbra Tu universo en los dos Infinito en nuestras vidas Más, más aún Fuego intenso y cátedra Desde infierno y paraíso Arrebatar tu amor A jugar, a dar y amar Acostados en la alfombra Reír Mirándote Provocándonos y morder La manzana hasta amanecer Arrebatar tu amor Arrebatar tu amor Infierno y paraíso Infierno y paraíso Arrebatar tu amor Arrebatar tu amor Arrebatar tu amor Sombra y rayo Sombra y rayo que deslumbra Universo en los dos Infinito en los dos Infinito en nuestras vidas Infinito en nuestras vidas Más, más aún Fuego intenso y cátedra Desde infierno y paraíso Arrebatar tu amor Paz? Más te hat Viene corriendo despacio, saltando contenta, la vio un girasol Vive alegrando mi vida y apenas existe en mi imaginación Sabe cantar muy bien, pintar muy bien, te vuelca en el pasto su amor Cuando estarás aquí sonriéndome, no te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí en la vida real, alegrando sonriente mi hogar Angélica Cubre de pecas mi espacio, de mil carcajadas y trozos de pan Desenredando sus risos, a pasos tranquilos, me viene a buscar Suele mirar el tren, alejándose y compra mi amor con amor Cuando estarás aquí sonriéndome, no te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí en la vida real, alegrando sonriente mi hogar Angélica Cuando estarás aquí sonriéndome, no te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí sonriéndome, no te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí en la vida real, alegrando sonriente mi hogar Angélica Angélica Agélica 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 Está queriéndome pegar, leo un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea en los milagros, que no espere para qué De momento no percibo, ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pared, la que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones, solitarios, naufragar Onda, onda se me hace así, la vida Estoy parado en medio de la vía Y el algo busque, espero, ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción De momento no persigo ser feliz en un lugar Encontrar otra pareja, encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones, solitarios, naufragar Onda, onda se me hace así, la vida Estoy parado en medio de la vía Y el algo busque, espero, ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Onda, con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción Onda, onda se me hace así, la vida Y la vida Estoy parado en medio de la vía Y el algo busque, espero, ya no pasa por aquí Y la vida A ver A ver ¡Suscríbete! A los perfumes caros se fue de su ciudad un tren huyendo de un traspiés Lady Juan vende flores, devoto fiel de sorte Le teme al tiempo y la vejez, es hijo de la timidez Como otra lady asumiendo su virtud De ser un solitario más, es señalado por la pulcra multitud Ahí va Lady Juan Tonight, luces y carmín Tonight, vida en boulevard Tonight, quiero ser feliz I do it my way Cuando llega la noche, quiere que le quieran Envuelve su cabeza en tul Y sale a la bohemia Como otra lady asumiendo su virtud De ser un solitario más, es señalado por la pulcra multitud Ahí va Lady Juan Tonight, luces y carmín Tonight, vida en boulevard Tonight, quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser para ti Música Música Ese señalado por la pulcra multitud ¡Ay, vale igual! Tonight, luces y carmín Tonight, vida en bulevar Tonight, quiero ser feliz Con quien quiera venir Tonight, luces y carmín Tonight, vida en bulevar Tonight, quiero ser feliz I do it my way Te dejo mi planeta solitario Un poco de incoherencia Y todos los helados Te dejo mi mañana insospechado Y un parque sin nosotros despoblado Me llevo tus ideas razonables La humedad de tu sexo Con el mío Me llevo tu calor Que casi arde Y tu débil resistencia Si te miro Si te miro Quédate con mi luna en tu olvidad Dame a cambio una noche de tu sol Quédate con mi paz Te la regalo Suéltate el pelo Hagamos el amor Que se hace tarde Y ya me voy Me llevo tu perfume En mi chaqueta Y un trozo de deseo En mi bolsillo Te dejo mi camisa De dibujos Y el cepillo De dientes Si lo olvido Me llevo tus ideas razonables La humedad de tu sexo Con el mío Me llevo tu calor Me llevo tu calor Que casi arde Y tu débil resistencia Si te miro Si te miro Si te miro Quédate con mi luna en tu órbita Y dame a cambio una noche de tu sol Quédate con mi paz Te la regalo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Hagamos el amor Que se hace tarde Y ya me voy Quédate con mi luna en tu órbita Llenemos de sudor Llenemos de sudor La habitación Quédate con mi paz Te la regalo Rompamos el silencio Gritando tú Gritando yo Rompamos el silencio 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 De pe a par Conozco tu paisaje De norte a sur No me sorprende nada De tu fachada O tu interior Si todo sigue así Será peor Una mujer transparente Como el cristal Es una melodía Sin variedad Un corazón sin velo No es un modelo Que vaya bien Si quieres complacerme Dedícame Un toque de misterio Y de nocturnidad Que avive mi deseo Y mi curiosidad La sombra de un secreto Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Que salve nuestro amor Los sentimientos Los sentimientos exigen La novedad En el amor yo busco Complicidad Un aire de nocturnidad Un aire de impostura Y de aventura Vendría bien Vendría bien Vendría bien Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Un toque de misterio Que salve nuestro amor La sombra de un secreto Flotando entre tú y yo Un toque de misterio Un toque de misterio Que salve nuestro amor Ah, ahí Ah, ahí Uh, uh Uh, uh Mm, uh Ah, oh, cómo Ah, ah, ah Sigo aquí, lo juro que no quisiera Llámalo poca fantasía, llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quede más Y si quieren fotografía Yo no le creo, no es verdad Que colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Si, ¿por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti En tus cosas Está su licencia y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Oh, yo sin ti Oh, yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando Un restaurante Buscando compañía Le diría Le diría algún extraño Si, si tocan a la puerta Si, ¿por qué? Y una puerta Y una puerta Deseo Que seas tú ¿Quién sabe qué vida llevaría yo sin ti? Vueltas y vueltas sigo aquí Le juro que no quisiera, llámalo poca fantasía Llámalo costumbre, pienso siempre en ella Dice que no me quede más Si quieren fotografía, yo no le creo, no es verdad Que colgará el teléfono si la llamo un día Yo sin ti, ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti, dejaría todo para ir A buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones, sí, ¿Por qué? Yo sin ti, viviría en la soledad Oh, yo sin ti Habría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglármelas En fin Vacío las gavetas, qué ironía Están llenas de sus cosas Está su licencia y su alcancía Y una foto mía Y una foto mía Que se le olvidó Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando a un restaurante Buscando compañía Le diría algún extraño Sabes, ella es mía Ah, parece fácil olvidar Pero no es así Si tocan a la puerta Deseo Que seas tú ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Es una chica más Que toma el ascensor Del hormiguero gris Donde trabajo yo Ojos de sueño en el personal Todos los días igual Todos los días igual Jamás la vi charalar Jamás la vi reír Ayer imaginé Que se fijaba en mí No tiene nombre ni dirección No sé de dónde salió Dentro de este laberinto De cemento y de cristal En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás La chica del ascensor Me hace subir la tensión Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos No es una chica No es una chica más Se sale del montón Es una realidad Y una alucinación Me vuelve loco Tal como es No me pregunten por qué Tomar el ascensor Y no salir jamás Es mi definición De la felicidad De los domingos Mejor ni hablar Los odio cada vez más Dentro de este laberinto De cemento y de cristal En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás La chica del ascensor Me hace subir la tensión Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos La chica del ascensor La chica del ascensor Me hace subir la tensión Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos Para escapar los dos Acostumbramos mirarnos Más allá de la boca Un modelo de odio Ella un poco alojada Y yo peor Algo superior Algo de imitar La pareja del año En la sociedad Dos turistas Sueltos en la ciudad Seduciéndonos En medio de un par Sucatánacatú 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 Acostumbramos tocarnos Más abajo de la ropa En el comedor Nos damos juntos un baño Bajo la lluvia bailamos Una balada de amor Procurando siempre la oscuridad Encontrando excusas Para escapar Una pareja Superior Un modelo de odio Ella un poco alojada Y yo peor Algo superior Algo de imitar La pareja del año En la sociedad En la sociedad Dos turistas Sueltos en la ciudad Sueltos en la ciudad Seduciéndonos En medio de un par Una pareja Superior Un modelo de odio Ella un poco alojada Y yo peor Y yo peor Algo superior Algo de imitar La pareja del año En la sociedad Dos turistas Sueltos en la ciudad Seduciéndonos En medio de un par Seduciéndonos En medio de un par Superior Puedes hacer Que tiembles y me miras Hipnotizar A todos si caminas Sabes llevar La ropa que te pones Te acercas y propones Y yo me rindo a tus pies Sales a bailar Reina de la noche Robas la luna Mis deseos Y te escondes Tarde o temprano Apareces como sombra Te esfumas y me asombras Dejando la huella de tu olor Es tan sensual Tu cuerpo de sirena Tan ideal Que me haces ver estrellas No está de más Tu pose glamorosa Tan tópica Tan tópica Al paso de tu aroma Al paso de tu aroma Provocas la neuforia Y no te dejas conquistar Es tan sensual Es tan sensual Es tan sensual Tu cuerpo de sirena Tan ideal Que me haces ver estrellas No está de más Tu pose glamorosa Tan tópica Tan tópica Luz Es tan sensual Es tan sensual Es tan sensual Tu cuerpo de sirena Tan ideal Que me haces ver estrellas No está de más Tu pose glamorosa Tan tópica Tan tópica Luz Es tan sensual Es tan sensual Tu cuerpo de sirena Tan tópica Es tan sensual Que me haces ver estrellas No está de más Tu pose glamorosa Tan tópica Tan tópica Tan tópica Cuando me haces ver estrellas Es tan sensual No está de más Tu pose glamorosa No está de más Tat tópica Tan tópico Tan tópica Tan tópica Tan tópica Tan tópica Tan típica Tan tópica Tan tópica Tan tópico Fant syntax Si tuviera que elegir entre la luz de la mañana Y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma Si tuviera que elegir de mil amores los que quiera O tenerla ella solita mientras dure la existencia Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir enfrente a su puerta Me quedo con sus manos cansándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tuviera que elegir entre las siete maravillas O pegada aquí en mis labios siete noches siete días Si tuviera que elegir entre un millón de soledades Me quedaba con la suya que es el mejor de mis males Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta Me quedo con sus manos cansándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor Respira boca a boca el corazón Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos ex-exo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero en vuelo de estación Emigrando al lado del limón Elevando un rito hasta amanecer Encima de tu piel Poco a poco hoy el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos ex-exo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Faltar, comprando menos sin faltar Solar, comprarte con tu amor, no sobrar Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación Una paloma y un jilguero en vuelo de estación Emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta Amanecer encima de tu piel Donde brillan los mares Y sopla fuerte el viento En un viejo balcón, frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer, sin contener el llanto Se despide una vez más Y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca tus palabras Una luz entre las sombras, como el brillo de una estrella Va dejando tras el barco, una infinita estela Otra gira, otra ciudad Otra vez lejos de sus brazos Todo gira en torno a él Y los años van pasando Otra carta, otra carta, una llamada Los recuerdos ya son cientos Hay lágrimas en sus ojos Y su voz es un lamento Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca tus palabras Pronto llegará a su tierra A su patria tan querida Pero sabe que es muy tarde Apenas ya le queda vida Toda su fuerza, su energía Se la ha dejado América Y ahora regresa casi acabado A su amor que aún le espera Solo quedan más allá los triunfos y los fracasos Solo los sueños de un ayer Como espuma atrás del barco Y así, cerca del final Su corazón se va apagando Ya no habrá más despedida Y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca Hoy suenan más que nunca tus palabras Hoy suenan más que nunca tus palabras Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca tus palabras Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien ¡Suscríbete al canal! 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 No es culpable la situación, que quede claro por esta vez Oh, que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Solo con un beso Solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Voy de mal en peor La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Otra tarde de aquí para allá Provocando la casualidad de verte pasar Busco un beso Busco un sitio común Donde exista alguien común Que teniendo algo en común Me pueda decir La posición que debo tomar La próxima vez Que quieras desertar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Se reseca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia Este va estar Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Caen en contradicción Mi cerebro y mi corazón La balanza se inclina del lado de la emoción Sigo caminando hacia atrás En un caracol Me quieres transformar Me quieres transformar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Se reseca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia Es tempestad Cada vez que te vas Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Si te vas Cada vez que te vas Cada vez que te vas Cada vez que te vas Una simple lluvia Es tempestad Cada vez que te vas Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Se reseca el mar Cada vez que te vas Cada vez que te vas Se me eclipsa el piso al caminar Una simple lluvia Cada vez que te vas japanese Cada vez que te vas Toda vez que te vas Toda vez que te vas Te daré una casa alegre a los pies del cerro aquel y que tengas mi anantia, mi río, más soñando si vos Te daré lo que me pida un país y una familia Frutas y un jardín, te daré el reverdecer Madurándote los años, te daré naturales amables Prometiendo simón, un café por la mañana y unos hijos que te quieran En la pequeña bella, donde mi herencia llega al cordel Voy mojando tu vestido como aguista de rocío Con el sol de atardecer donde comenzó a soñar Bolívar, donde nacen las olquillas Trata un árbol de promesas Yo me quiero enamorar Te daré un panal de abejas en la copa del olivo Y que tengas miel casera dulce Para darle a Simón Un rosal de maniposas Pero en tu manto te da vida En la pequeña bella, donde mi herencia llega al cordel Voy mojando tu vestido como aguista de rocío Con el sol de atardecer donde comenzó a soñar En la pequeña bella, donde nacen las olquillas Trata un árbol de promesas Yo te quiero enamorar Te doy un porvenir Y el último rincón de mi país Vivo de cada pensamiento y mi poema Mi canción de amor y mi buen humor Y una cómoda en fe de ella Y una cómoda en fe de ella Con el sol de atardecer donde comenzó a soñar En la pequeña bella, donde nacen las olquillas Trata un árbol de promesas Por la pequeña bella, donde nacen las olquillas Por la pequeña bella, donde nacen las olquillas Y una torre, donde nacen las olquillas No te, no te, como agüita de los míos No te, como agüita de los míos No te, no te, como agüita de los míos 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 Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de ser y tú eres el agua Desnudo al aire libre estaba mi corazón Hablando solito con su corazón No te, como agüita de los míos 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 Que solo son humanos si saben justificarlo Que son más humanos si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva al otro mundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerige a las alturas y me corta la respiración Te juro no miento que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor a la cara El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo Me sumerige al infinito y me corta la respiración Yo te juro no miento que tu amor tiene ese poder El poder de tu amor Me eleva al otro mundo El poder de tu amor El poder de tu amor Que me eleva al otro mundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Hasta pronto Chile Que Dios te bendiga Un buen notificador El poder de tu amor Y te bendiga El poder de tu amor El poder de tu amor ¡Gracias! 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 Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevar a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Donde el viento derruta la cara, y yo rompo tu cuerpo al final. Y llévate a la cima del cielo, donde el viento no se muera. ¡Gracias! 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.